Estoy asimilando tu partido Y no me duele tanto como yo la imaginaba Y yo creí que si un día de mi te fueras Sufriría y lloraría por dentro mi alma Pero mírame a los ojos y así vas a darte cuenta De que no he llorado nada Hace apenas unos días que te marchaste Y no me duele tanto Yo pensé que moriría Y ya ves mi amor me he equivocado Otras bocas y otros labios he besado Solo mírame a los ojos para que tú te des cuenta Que de ti ya me he olvidado Por mí puedes quedarte donde estás Y yo te juro que no te haces falta nada Otro besos hoy ocupan tu lugar Y ese amor que yo te daba Y esos labios que besaban Otro amor y otros labios Hoy besándolos están Hace apenas unos días que te marcaste Y no me duele tanto Y no me duele tanto Yo pensé que moriría Y ya ves mi amor Y no me duele tanto Y no me duele tanto Hoy ocupan tu lugar Y ese amor que yo te daba Y esos labios que besaban Otro amor y otros labios Hoy besándolos están Y no me duele tanto 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 Y no me duele tanto